El último paso que hemos dado ha sido en mayo, con este estudio científico, a raíz de las catas realizadas nuestras a nivel superficial, eso sí, los nuevos resultados que han sido además bastante impactantes en alguna de las zonas, los propios técnicos de la Universidad de Málaga y de la Complutense, desde luego sus conclusiones son de que hay que hacer esa valoración, hay que hacer ese análisis de los suelos y que muy posiblemente haya que hacer la declaración de suelos contaminados e incluirlo en ambos catálogos, en el andaluz y en el catálogo municipal que está sin crear, con lo cual la situación es totalmente irregular y además de una dejadez y una irresponsabilidad de la Administración, porque como sabemos esos suelos están ahí baldíos, pero esos suelos se hacen un uso no regulado, pero de alguna manera se utilizan por parte de la ciudadanía, por lo menos para pasear, llevar perros y demás, y al fin y al cabo se están corriendo determinados riesgos, aparte de lo que supone. Estos estudios, un dossier con una interpretación bastante técnica y científica del catedrático Miguel Quesada, pues fueron entregadas ayer a la Consejería de Medio Ambiente y además le pedimos a la Junta de Andalucía, que hice al Ayuntamiento de Málaga, a que cumpla la normativa vigente e incluya estos terrenos de resuelos en el catálogo de suelos contaminados. Dos biólogas de la Universidad Concutense de Madrid también hicieron un máster sobre este tema y apuntando a la citorremediación como la solución menos agresiva y más efectiva para la descontaminación de los terrenos, apuntando obviamente a ese bosque urbano que queremos. También llama la atención que ese estudio hidrológico del propio Ministerio, que se hace en 2005 con motivo de las obras de soterramiento del AVE, diga muy claramente que el soterramiento del AVE tiene que estar condicionado por dos medidas muy claras, la caracterización de los suelos contaminados y que se pongan en marcha las medidas necesarias para la no movilización, es decir, que las obras no desplacen los suelos contaminados que son atravesados por el soterramiento del AVE. Claro, esto lo llevaremos al Congreso y preguntaremos al Gobierno si realmente este estudio existe, si estas medidas se incluyeron en el proyecto de soterramiento o no, porque si efectivamente las obras de soterramiento se llevaron a cabo sin estas medidas preventivas, pues estaríamos ante una situación muy grave y ante una negligencia que podría tener incluso consecuencias penales a priori, porque en primer lugar estaríamos diciendo que esos suelos contaminados se han desplazado, lo que dificultaría su posterior descontaminación y que estarían existiendo riesgos para la salud en otras zonas que actualmente no tenemos controladas en esos terrenos y sobre todo que ese desplazamiento ha podido afectar al acuífero que pasa justo por debajo de las vías del AVE. La propuesta de Málaga ahora de regenerar estos terrenos con un bosque urbano usando la citorrecuperación, creo que es una solución innovadora que pondría a Málaga a la cabeza quizá de España, pero posiblemente también de Europa, en utilizar una técnica que sería económica, sería sostenible y que traería bienestar para la sociedad. Creo que aquí, aparte de una serie de negligencias y de actuaciones de muy dudosa legalidad y ética, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de la salud de las personas, creo que estamos de nuevo ante un caso claro de cómo la especulación urbanística, cómo la plusvalía económica pasa por encima de los derechos de las personas. Va a haber preguntas a nivel del Parlamento estatal, va a haber una pregunta también en la Junta de Andalucía tras la presentación de todas las conclusiones y el informe que se ha hecho por registro a la Consejería de Medio Ambiente y a raíz de eso va a haber preguntas. Y, obviamente, el Ayuntamiento tiene una doble responsabilidad. Primero, porque es una Administración también competente en este tema a nivel local, pero es que, además, es propietaria prácticamente del 80% de los terrenos. Se nos está cansando la paciencia porque tenemos dos mociones específicas y alguna más aprobada y, hasta ahora, ninguna información ni siquiera en la Gerencia de Urbanismo de qué actuaciones se están llevando, qué está haciendo la Sarese. Sabemos que han hecho cata porque hemos visto los agujeros dejados en el suelo del terreno, pero ningún resultado, ningún documento que acredite cómo se está haciendo, qué pasos, qué técnicas o ni siquiera qué especialista lo está haciendo por parte de con quién ha contratado la Sarese y cómo se ha hecho ese contrato.